Bienvenidos a nuestra miniconferencia digital de BYU para mujeres. Yo soy Sandra Rogers, directora de la conferencia de este año. Donde quiera que se encuentren, me complace mucho que estén con nosotras y me complace presentarles a los oradores para esta sesión. David J. y María Luisa Torres compartirán con nosotros sus pensamientos sobre el tema Darse el tiempo para conversar, la comunicación en el matrimonio. La familia de David ha estado en el Valle de Salt Lake por más de 100 años. Él recibió títulos de la Universidad de Utah State y también de la Universidad de Utah y ha sido educador en los distritos escolares de Jordan y Granite. Él prestó servicio con su esposa, la hermana María Luisa Torres, como presidente de la misión al norte de la ciudad de Guatemala. Y actualmente está prestando servicio en el Obispado del Barrio de Adultos Solteros, Río Vista. Él y la hermana Torres tienen cinco hijos y 16 nietos. María Luisa creció en California. Ella recibió una licenciatura de la Universidad de Utah y ha prestado servicio en la primaria y en la Sociedad de Socorro y anteriormente prestó servicio en la Mesa Directiva General de la Sociedad de Socorro. También ha sido miembro del Comité de Iniciativa Hispana y actualmente colabora con su esposo en el Barrio de Jóvenes Adultos Solteros. Les invito a leer más acerca de los hermanos Torres en el sitio web de la conferencia. Gracias por la preparación y sé que disfrutarán de su mensaje. En 2007, mi esposo fue llamado como presidente para presidir en la misión en Guatemala. La realización de que nos llamaron para servir por tres años y tener que dejar nuestro hogar, nuestra familia y especialmente nuestros nietos me pareció abrumadora en ese momento. Mi esposo, en un esfuerzo para prepararse mejor para nuestra nueva asignación, contactó al presidente actual de la misión para avisarle del transfer. De pronto, el presidente fue atento como para orientarnos al proporcionarnos un itinerario de la misión para la semana de nuestra llegada, para que pudiéramos arrancar a toda velocidad. Después de leer el itinerario, nos enteramos de las muchísimas reuniones, recorriendo largas distancias en caminos de la jungla, brindando capacitaciones de siete horas, entrevistando a más de 200 misioneros y una larga lista de responsabilidades eclesiásticas locales. Todo esto me pareció extremadamente agotador. Esto también sirvió para aumentar mis sentimientos de insuficiencia, ansiedad y falta de autoconfianza. Estaba en este estado mental cuando llorosa fui a hablar con mi esposo. Le abrí mi corazón, diciéndole mi lógica por qué no podríamos cumplir con todas las expectativas que se nos proponían. Le dije de lo poco preparada y calificada que me sentía al cumplir con una tarea tan enorme. También le revisé todos los problemas no resueltos que tuvimos en casa con nuestra familia y cómo nuestra partida seguramente agregaría a la situación. Recuerdo la tierna forma en que mi esposo me miraba. Tal vez estaba reflejando mis mismos sentimientos. Podría sentir su empatía en su contemplación. Cuando se dio cuenta de que yo había llegado al final de mi perrata, respondió con una voz de calma diciendo, Todo lo que has dicho es correcto. Este es un llamado muy desafiante y será difícil para que nosotros salgamos en este momento. Pero el Señor nos ha llamado, por lo que Él se encargará de que tengamos éxito. Esta es su obra. Él nos ayudará. Solo tenemos que tomarlo un día a la vez. Me tomó en sus brazos y me consoló. En este instante, me sentí tranquila y supe que todo iba a estar bien. Así que empecé a empacar. Encontramos una historia similar en el libro de Mormón. En primer Nefi, capítulo 5, leemos que Saría tenía problemas de ansiedad similares a los míos. Al igual su esposo escuchó con calma sus quejas, tomando en cuenta sus puntos de vista y su lógica. Pero luego, él responde con afirmar su confianza en las revelaciones que él había recibido. Y le da firme testimonio de la fuente y seguridad de su liberación. Y luego, en una hermosa conclusión a esta escena, leemos las palabras de Nefi sobre la resolución de sus padres. Y con estas palabras, mi padre leí, consoló a mi madre, Saría. En mis 45 años de matrimonio, he aprendido que la forma en que te comuniques con tu cónyuge tiene un afecto en tu corazón y en tu mente. De hecho, puede determinar tu perspectiva completa en la vida misma. La manera en que se comunican entre sí puede determinar cómo resolverán el conflicto, forjarán profundas conexiones emocionales y fortalecerán los lazos de su relación matrimonial. El élder Marvin J. Ashton, del Cuórum de los Doce Apóstoles, enseñó, La comunicación es más que compartir palabras. Es compartir sabiamente emociones, sentimientos y preocupaciones. Es el intercambio de uno mismo totalmente. Todos sabemos que hay diferentes tipos de niveles de comunicación dentro de un matrimonio. Existe el medio de comunicación superficial que utilizamos en la vida cotidiana para transmitir nuestros horarios, responsabilidades durante el día, el clima, etc. Aunque este tipo de comunicación es necesario, se debe ser clara para que nuestros días transcurren sin problemas. Esto no fomentará conexiones o vínculos profundos para con nuestro cónyuge. Otra forma de comunicación es lo personal. Aquí es donde expresamos creencias, intereses, pasiones, sueños y metas. Este es el medio de comunicación que generalmente se transmite durante el noviazgo. Cuando este tipo de comunicación se expresa dentro de un matrimonio, las expresiones personales de cada uno deben ser valoreadas y respetadas como propias. Sus sueños y metas llegan a ser nuestros sueños y metas. Estos pensamientos también deben tratarse con gran confidencialidad cuando sea necesario. Un nivel adicional de comunicación es uno que el profeta José Smith compartió con las hermanas durante los primeros días de la Organización de la Sociedad de Socorro en Nauvoo. En este momento, el profeta estaba preocupado por la relación y la comunicación entre esposos y esposas. Quizás debido a algunas de las cosas que presenció cuando los nuevos miembros de la iglesia enfrentaron a los desafíos de establecer el Evangelio restaurado, así como un nuevo asentamiento. Él dijo, Esta sociedad debe enseñar a las mujeres cómo han de conducirse con sus maridos. Debe instarlas a que traten con dulzura y afecto. Cuando un hombre se siente agobiado por los problemas, cuando lo tienen perplejo, la preocupación y las dificultades, en lugar de una discusión o queja, encuentra afabilidad, se tranquilizará su alma y se calmarán sus sentimientos. Cuando la mente va camino a la desesperanza, se necesita el solaz. Al llegar a casa, no hablen una palabra áspera a su marido, sino que dejan que la bondad, la caridad y el amor coronen sus obras de hoy en adelante. Esta forma de comunicación en nuestros días se conoce como comunicación de validez. Es el tipo de comunicación que edifica, nutre, alaba, consuela, verifica, suaviza y nos sostiene, especialmente en tiempos difíciles, cuando hay desafíos y problemas. Es lo que mi esposo y el profeta Leí hicieron cuando encontraron a sus esposas con ansiedad profunda. No importa si esa ansiedad es real o simplemente perciba como real, este tipo de comunicación puede ser como fertilizante o abono para la planta matrimonial, hará que la planta crezca abundantemente, echando raíces profundos. Sin ella, la planta matrimonial corre peligro de marchitarse y morir. Este tipo de validez fue lo que mi esposo me transmitió hacia mí, cuando, recién casados, yo quise probar mis habilidades de cocina, no tan expertas. Intenté a cocinar para él una olla de frijoles con chile. A mi esposo le encantan los frijoles con chile. No le dije que había sustituido las dos cucharas de chile en polvo que la receta pedía que no teníamos, por una cuarta taza de pimienta de caena. Pensé que todos los chiles de polvo eran iguales. Recuerdo, él tomó su primera cucharada para probar mis chili beans. Él me dijo con ojos llorosos y la voz tosiendo, Saben bien, aprendí yo misma rápidamente la verdad cuando probé una cucharada de mi creación fracasada, que casi me truenan las orejas, la recogí y la tiré a la basura. Pasen por alto las fallas de su cónyuge. Busquen lo que es bueno en ellos y diles a menudo cómo valoran esas cualidades en ellos. Incluso tomen en cuenta aún los detalles más pequeños que ellos hacen por ustedes. Escúchenles atentamente cuando le hablen. En respuesta, exprese ideas que los animen y fortalezcan. Tengan cuidado de nunca, nunca, pero nunca lastimar intencionalmente a su cónyuge. Si lo hacen, sea rápido para ofrecer una disculpa sincera y amorosa. Todos sabemos que los hombres y las mujeres somos diferentes. He notado que puede haber momentos, es posible, que necesite expresar sus necesidades de comunicación con amor y claridad. Nuestro cónyuge realmente quiere satisfacer nuestras necesidades, pero a veces necesitan un poco de dirección. Le he dicho a mi esposo en alguna ocasión, ¿podrías apagar la televisión? Necesito hablar contigo. Mi esposo sabe que si le hago esta solicitud, necesito su atención completa y siempre está dispuesto a cumplirla. Esta es una solución mucho mejor que simplemente enfuriñarse con ira o desesperación porque su cónyuge no captó su señal de que necesitabas hablar con él. Tengo un dicho, que a veces la mejor forma de la comunicación es el silencio, especialmente en situaciones donde se necesita perdón. Comunicar el amor con sostener la lengua cuando tal vez te sientas inclinado a quejarte, culpar o ridiculizar puede ser la forma más alta de autocontrol y expresión de amor. En una temporada navideña, todos los empleados donde yo trabajaba esperaban con gran anticipación la fiesta de Navidad. Habría una cena formal, un sorteo con premios caros, baile, un fotógrafo profesional para tomar fotos de cada pareja. Sería el evento del año. Cuando finalmente llegó la fecha de la fiesta y empezamos el trayecto al evento, le sugiría a mi esposo que dado a que habíamos escogido un tiempo con muchos acontecimientos, sería prudente evitar la autopista e ir por calles de la ciudad. Mi esposo no estuvo de acuerdo y sintió que la forma más rápida de llegar a nuestra fiesta sería tomar la autopista. ¿Pueden adivinar qué sucedió? Tan pronto cuando estábamos en la carretera a un lugar donde no había salida, el tráfico se detuvo. Incluso cuando finalmente salimos de la autopista, la congestión de las calles nos causó que llegáramos al edificio una hora y media tarde, solo para descubrir que en el salón de la fiesta no había absolutamente ningún estacionamiento disponible. Con este fin tuvimos que salir a las calles atascadas nuevamente para tratar de encontrar un estacionamiento. Cuando finalmente llegamos a la fiesta, todo había terminado. No había nadie. Durante todo ese tiempo mientras viajábamos, yo miraba a mi esposo. Podría ver la gran desesperación en su semblante debido a una mala decisión. Nos había costado un evento muy esperado. Tengo que admitir, fue un desafío para mí y no decir algo como, si me hubieras escuchado cuando te dije que evitaras la autopista, tal vez pudiéramos haber llegado a la fiesta. O, todo fue tu culpa. Esto habría sido actuar en forma del hombre natural, o en mi caso, la mujer natural. Como nos habíamos perdido la cena, le sugerí a mi esposo que buscáramos algún lugar para comer. Al sentarnos a comer nuestra comida rápida, le dije, para romper el silencio de la frustración, está bien, cariño, no fue tu culpa. Recuerdo que me sentí aliviada y feliz de no haberlo ofendido y de haber aprendido ese día que ninguna fiesta valía la pena lastimar a esta persona que significa tanto para mí. Nuestro mayor desafío en esta mortalidad es iluminar a nuestro Salvador Jesucristo. En ninguna parte es más necesario que cuando su cónyuge comete un error, destruye el automóvil, o olvida un aniversario. El Salvador amaba profundamente, perdonaba libremente, y no recordaba más el pecado. También nosotros necesitamos ser perdonados. Por lo tanto, perdonar a nuestros compañeros nos asegura este mismo perdón para nosotros mismos. Estoy segura si usted desea fortalecer su relación matrimonial, incluso si en la actualidad ese deseo no sea compartido por su cónyuge, poco a poco, sus palabras amables, su paciencia, su amor abnegada, ablandarán los corazones, borrarán fechorrias, y aclararán la comprensión entre su unión. No hay herramienta más fuerte que el amor. Que el Señor los bendiga en su deseo de fortalecer su matrimonio y profundizar y endulzar el vehículo de su vida eterna. Es mi deseo en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando primero conocí a María, estaba seguro de que era alguien a quien quería conocer mejor. Entonces, ¿qué hice? Bueno, determiné que necesitaba hacer todo lo que podía para conocerla mejor. Había estado en una misión de dos años y pude ver que vivir con una mujer tenía que ser más fácil que vivir con un hombre. Entonces, eso significaba que saldría con ella todos los fines de semana. No solo una vez, sino cada uno de los tres días. Viernes, sábado y domingo. Y entre los días de semana, la llamaría para hablar con ella. Esto fue porque necesitaba conocerla bien. Necesitaba hablar con ella. Quería aprender todo lo que pudiera sobre ella. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que supiera que ella era indicada para mí. Tres semanas después, le pedí matrimonio y, sorprendentemente, ella estuvo de acuerdo. Era junio y nos casamos tres meses después, el 6 de septiembre, hace 45 años, en el Tiempo de los Ángeles. Parece que fue ayer de muchas maneras, pero ambos aprendimos que todavía necesitábamos, e incluso aún ahora necesitamos aprender uno del otro. Sin embargo, a pesar de que ambos éramos miembros de la Iglesia de Jesucristo y habíamos servido misiones y veníamos de tornos hispanos, eso no significaba que no habría diferencias. Eso es de esperarse entre todas las parejas. Tenemos que darnos cuenta de que nuestro Padre Celestial sabía que esto sucedería y que tiene que suceder nos permite crecer. Recuerde, como después de que Adán se formó, los dioses dijeron, hagamos una ayuda idónea para el hombre, por cuanto no es bueno que el hombre esté solo. Por consiguiente, formaremos para él una ayuda idónea. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su esposa y serán una sola carne. Podemos ver lo importante que fue y es para nosotros realmente. Necesitamos tener nuestros compañeros. Todavía estoy aprendiendo cosas que necesitaba aprender de mi compañera eterna, María. Me gustaría compartir algunas de las cosas que he aprendido sobre la importancia de la comunicación en el matrimonio. Al hacerlo, espero que vean el panorama grande que yo he visto, que al aprender a comunicarme con mi amor, también me ayuda a aprender cómo comunicarme mejor con mi Padre Celestial. Primero, es crítico que ambos estemos dispuestos a construir una base sólida en el Evangelio de Jesucristo. Este requiere una renovación constante, estudio y compartir. De todos los puntos, esto debe ser constante durante todas nuestras vidas. Como el apóstol Juan enseñó, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En que ambos tenemos un testimonio del Salvador Jesucristo, nos esforzaremos por construir el espíritu de revelación y profecía en nuestras vidas. Eso significa que ambos nos esforzaremos a hablar conforme nos inspira el Espíritu Santo. Y todo lo que hablen, cuando sean inspirados por el Espíritu Santo, será la voluntad, la intención, la palabra y la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Qué hermoso pensamiento, que habrá dos personas, un esposo y una esposa recibiendo revelación en todos y cada uno de los hogares. Segundo, siempre debemos expresar gratitud por las cosas grandes y pequeñas. Entonces, déjame ilustrar con una experiencia de mi vida. Cuando nos casamos, sabía que no quería ser la cocina de la familia. Así que decidí que siempre debía ser feliz con lo que mi querida esposa María hiciera para mí. Entonces, después de cada comida, siempre he tratado de agradecerle y decirle que maravillosa y deliciosa comida tuvimos. Por supuesto, durante la comida necesitaba asegurarme de que comía todo lo que debemos y demostrar que estaba disfrutando la comida. Eso nunca fue inventado porque siempre he disfrutado de cada y todas las comidas. Si me he olvidado, ella me preguntará si me gustaba la comida. Por supuesto, mi respuesta es siempre, sí, fue maravilloso. Eso nunca ha sido una mentira. Ella, a su vez, me agradece por lo que sea que haga. Ella podría decir, me gusta cómo se ve el césped. Me gusta la forma en que se ven las luces. Sus elogios siempre son significativos. Y podrían incluir una variedad de cosas como cortar el césped, pintar, reparación de casa, cuidar y mantener el automóvil, cualquier cosa. Pero te contaré un secreto especial de la familia Torres. En proyectos grandes, ella siempre está a mi lado ayudándome. Y, por supuesto, la ayudo a ella en sus proyectos. Durante nuestras actividades laborales, siempre estamos hablando entre nosotros. Después de todo, somos recién casados. Y siempre hay algo de qué hablar. Estos simples reconocimientos son formas de mostrar amor. Martin Luther escribió, el matrimonio es la escuela de amor. Y el presidente Monson enseñó, a menudo vivimos lado a lado, pero no de corazón a corazón. Espero que aprendamos a mostrarnos más gratitud y amor. Si tus maridos estuvieran aquí, les diría que te traigan flores, aun cuando no sea su cumpleaños o aniversario de matrimonio. Recuerdo que cuando estábamos en Guatemala, vi en frente, justo en frente a la casa de misión, un lugar donde se podría comprar flores. Iba allí y recogía flores, muchos que nunca había visto, para mi amor. Y cada vez que lo hacía, estaba tan feliz mi esposa que podía verlo en sus ojos. Creo que hay algo especial en esa pequeña comunicación entre un padre y su hijo. Tercero, resolución de problemas. Todos tendremos, y me gustaría decir, que debemos tener problemas e inquietudes, ya sean menores o mayores, que se nos presentarán. Y tendremos que platicar y resolver para que podamos aprender cómo resolverlos como pareja. Sin embargo, esto no puede funcionar a menos que ambos estén de acuerdo en participar plenamente. Pero deberíamos estar de acuerdo de no molestarnos por nada que pueda producir enojo. Recuerda que se aman, y este es un proceso necesario en nuestro desarrollo eterno. No olvidan, siempre que tanto el esposo como la esposa tienen el testimonio de Jesús, y tienen la promesa de recibir revelación. Tengan en cuenta que todas las decisiones deben acordarse por unanimidad, tal como se enseña en las doctrinas convenios. Sección 107, versículo 27, donde enseña que todos los miembros de cada uno de los córumes tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones. Ahora, si eso no sucede en telecompanialismo, quiere decir, no es lo correcto, o puede ser algo que debe esperar para otro momento, o simplemente puede que no hayamos descubierto la solución correcta todavía. Pero si haremos nuestra tarea, la solución llegará. Unos problemas que vimos María y yo, que necesitábamos trabajar, era el uso de tarjetas de crédito. Aunque los pagamos al comienzo de cada mes, nunca parecíamos tener una idea realmente buena de cuánto habíamos gastado hasta que llegaron las facturas de cuenta al final del mes. Siempre parecía que superamos nuestro presupuesto de gastos. Entonces, comenzamos a estudiar la situación. Y nos dimos cuenta de que podíamos resolverlo, pero requeriría un trabajo mayor para cambiar la forma en que hacíamos las cosas. Pronto nos dimos cuenta de que este era un tema que habían hablado tanto los profetas antiguos como los modernos, así como otros. Este era un problema que ambos queríamos resolver y trabajar juntos. Nos tomó un poco de tiempo resolverlo, pero una vez que vimos lo que debíamos hacer y llevamos a cabo nuestro plan acordado, solidificó nuestro matrimonio y nos dio una mayor felicidad, felicidad tanto como pareja, así como individuos, debido a que salimos de nuestras pláticas con una estrategia mensual viable, un fondo de emergencia y un increíble sentimiento de felicidad y alegría de haberlo logrado juntos. Eres descubierto que la resolución de problemas nos ayuda a acercarnos más. Por supuesto, hay desacuerdos y cosas que deben resolverse. Sin embargo, el resultado final siempre es sorprendente. Para solucionar problemas necesitamos escuchar, practicar la paciencia, focalizar nuestros sentimientos sin ser groseros y negativos, y lo más importante, estar dispuestos a trabajar juntos. Todo esto requiere mirar a lo profundo del problema y comunicación real. Les puedo asegurar que se puede hacer. Se puede hacer porque nos amamos. Y como nos amamos y respetamos, estamos dispuestos a aprender uno del otro. Tenemos que hacerlo, porque estamos planeando pasar la eternidad juntos. Y construimos nuestra eternidad aquí mismo en esta tierra. La vida eterna es la vida de Dios. Y yo no sería feliz sin mi María, y ella no sería feliz sin mí. Pregúntale si eso no es cierto. Estoy seguro de que estoy en lo correcto al decir que pensé que amaba a María hace 45 años. Pero eso no fue nada en comparación con lo que siento hoy. Y estoy seguro de que lo que siento hoy no es nada con lo que sentiré en 20, 50, 100 años a partir de ahora. Estoy feliz por cada una de ustedes, porque sé lo que les espera. Quiero que sepan que yo sé que estas cosas que he compartido son principios posibles y verdaderos. Comparto este testimonio humildemente en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien amo. Amén. Amén.